Saludos, buenos días a todos. Bienvenidos al segundo día de la jornada ética de ITLA del 2023 con el lema este año de comprometidos con la honestidad para servir a la sociedad. En el día de hoy, en la mañana de hoy, tenemos una invitada de lujo con un tema muy interesante titulado la honestidad en el servicio público, pero con una mirada a la experiencia en el cargo. Tenemos a la expositora, la licenciada Álvida Segura. La licenciada Segura es graduada de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene varias maestrías, entre ellas una en gobernanza y otra en relaciones internacionales. Le anteceden más de 18 años en el ejercicio público y en la mañana de hoy, ella nos va a hablar sobre su experiencia en el servicio público desde la honestidad. Con ustedes y bienvenida Álvida. Buenos días, Álvida Segura. Buenos días a todos y todas. Había una vez una zorra que era perseguida por cazadores. Asustada, logró correr hasta una cabaña en el bosque donde estaba un leñador. La zorra, viendo al hombre, le pidió que la escondiera de los cazadores. El leñador aceptó y la dejó entrar a su casa. Cuando los cazadores llegaron, preguntaron al leñador si no había visto pasar un zorro por él. El hombre contestó que no, pero mientras hablaba, señaló con su mano la cabaña donde se había escondido la zorra. Los cazadores no entendieron el gesto y siguieron su camino, pero la zorra vio por una rejilla, salió de la cabaña y marchó en dirección contraria. El leñador se indignó muchísimo y le preguntó a la zorra si ni siquiera le iba a dar las gracias por su ayuda. La zorra dio la vuelta y contestó. Si tus manos hubieran hecho lo mismo que tus palabras, las daría con gusto. Moraleja, cuida que tus palabras sean tan honestas como tus acciones. Muy buenos días formalmente, mi gente, soy Alvida Segura. Encantadísima de estar aquí en esta feria, vamos a decir, sí, del ITLA 2023. Todo sea por la ética, por la honestidad. Y estamos aquí, yo de verdad feliz de poder aceptar esta invitación. Y si ustedes se recuerdan, esto es una fábula. La fábula no son más que relatos cortos, donde las cosas o los animales hablan. En este momento habló una zorra. Y la moraleja que dejó fue, cuida que tus palabras sean tan honestas como tus acciones. Y con esto damos paso y paso, valga la repetición, a mostrarles mi presentación el día de hoy. Como bien dijo Ibis, mi tema es la honestidad en el servicio público desde la experiencia. Cuando me lo propusieron, yo dije, bueno, qué bueno. Sobre todo, yo soy una servidora de la administración pública, como bien dijo su maestra, desde hace más de 18 años. Y partir de la experiencia siempre es enriquecedora. Podemos hablar, podemos debatir, podemos filosofar, podemos teorizar. Pero cuando se habla desde la experiencia, entonces yo creo como que aterrizamos y no vemos un tema como la honestidad, como tan etéreo, tan por fuera. El objetivo del tema es destacar la importancia de la honestidad en la construcción de una sociedad más justa y armoniosa desde lo que hacemos como servidores públicos y como ciudadanos y ciudadanos. Y me detengo aquí porque a veces desde la administración pública se nos olvida que cuando salimos somos simples ciudadanos y ciudadanos. Y que estos temas, que no son más que valores, hay que construirlos desde toda la perspectiva, porque es algo que va contigo. Tú no lo dejas colgado cuando eres la servidora pública. Tú tienes que seguir con él, con él, con esos valores, cuando tú también eres ciudadano y así lo ejerces. Su maestra recordaba el lema de este año, de esto que estamos haciendo, comprometidos con la honestidad para servir a la sociedad. Yo me permití, de manera muy atrevida, agregar que servir a la sociedad es servirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y eso es muy importante que lo tengamos pendiente. Y es porque a veces oímos sociedad y oímos algo muy que no se palpa, que no se ve. Pero la sociedad la componemos todos y todas. Si nosotros desde nuestra honestidad le servimos a esa sociedad es como si nos estuviéramos sirviendo a nosotros y a nosotras mismas. Esto es muy importante. Cada vez que piensen en el lema de este año, piensen también en eso. De hecho, sé que a las 10 van a tener sus exposiciones de lo que han hecho y sería bueno que cuando terminen entonces le den como esa mirada. Esto es lo que hacemos tal vez por la honestidad para la sociedad. Pero cómo eso se revierte en nosotros, en nosotros, como ciudadanos, como ciudadanas. Entonces eso es muy importante. Siempre hemos de empezar por una definición. Yo le decía a su maestra que aún me hubiera gustado estar como presente, cuestión de poder hacer preguntas como esa. O sea, ¿qué creen ustedes que es la honestidad? Y me motiva porque estos conceptos a veces es bueno como construirlo entre todos y todas. Porque yo sé que podemos formar algo, una definición que podamos digerir, que podamos rubiar, pero por sobre todo que podamos hacer la vida. A veces cuando venimos con estas definiciones prehecha, preconcebida, no se nos queda en el conocimiento, ¿no? Aprendemos eso y se nos fija. ¿Por qué? Porque no es una construcción de nosotros y nosotras. Sin embargo, la virtualidad nos pone este dilema. Y aquí vengo yo con una definición ya más que definida, que dice que la honestidad no es más que una cualidad humana, que consiste en expresarse con coherencia, de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia. Y dentro de las palabras que quiero repasar y repensar está la palabra coherencia. Si nos vamos arriba a lo que les decía, no, mentira, lo tengo aquí, lo tengo en mi hoja, en mi hoja aquí. Lo que dice la zorra es básicamente cuida que tus palabras sean tan honestas como tus acciones. La zorra lo que le está diciendo al leñador es simplemente ser coherente, que esa cualidad humana, que es tu honestidad, no solo se verbalice, sino también que se haga vida en acciones. Y definitivamente hay que hacer acopio de la coherencia. ¿Cuánta gente incoherente tenemos en la sociedad de hoy? ¿Cuánta gente incoherente en la sociedad de hoy? Desde alto estudio de gente político, desde gente en la familia, desde personas cercanas, nosotros mismos en algún momento hemos sido incoherente. Y definitivamente aquel o aquella que quiera ser o llamarse honesta tiene que empezar por la coherencia. Cuida que lo que tú dices sea realmente lo que tú hagas. En esta definición también vemos este valor de la verdad. Algo que me llama mucho la atención de esta definición es que tiene, la honestidad es un valor, pero tiene valores en sí mismo, como es el de la verdad y el de la justicia. Queramos o no, eso es así. Cuando nosotros hablamos de honestidad, hablamos de una verdad, pero también de justicia. Y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de esa honestidad ya desde el punto de vista social. Y no está en la definición, si la leemos nuevamente, cualidad humana que consiste en expresarse con coherencia, de acuerdo con los valores de la verdad y la justicia, nos damos cuenta que la palabra sinceridad no está. Y ayer, hablando precisamente con alguien, les decía que muchísimas veces creemos que sinceridad y honestidad son sinónimos y no necesariamente. Donde hay honestidad puede haber sinceridad, sin embargo, donde hay sinceridad necesariamente no tiene por qué haber honestidad. Su maestra me decía ayer que una vez hablando de estos temas en aula, ella les decía, si ustedes encuentran un maletín con dinero y ustedes saben a quién se le quedó, ustedes lo devolverían. Y hubo un compañero que dijo que no, que no lo devolvería. Y yo le decía a su maestra, este es el mejor ejemplo de que ese alumno slash compañero fue sincero, más su acción, si la llegara a ejecutar, no es honesta. Entonces, si bien en todo el ejercicio de la honestidad debe haber sinceridad, en todo ejercicio de sinceridad necesariamente no hay una acción o una reacción honesta. Entonces, cuando hablamos de sinceridad, lo solemos hacer como si fuera sinónimo y realmente no lo son. Por eso, en estas palabras que tenemos que repensar y repasar y deparar, está la coherencia, la verdad, la justicia, pero indiscutiblemente también tiene que estar la sinceridad. La honestidad, como les decía, es un valor en sí mismo que acuña otros valores como la verdad y la justicia. Y como todo en la vida, lo bueno retribuye, lo bueno da y da confianza, respeto, relaciones humanas, satisfactorias y amor, armoniosas. Y aquí yo me quiero detener y detener tal vez un buen rato, porque cuando yo hablo de la honestidad, viene a mi mente el refrán aquel de no le hagas a nadie lo que a ti no te gusta que te haga. Entonces, yo lo cambio y digo, hazle a la gente lo que a ti te gusta que te haga. Casi todo el mundo pide que la otra persona sea honesta. Sin embargo, vamos a hacer esa reflexión, soy yo honesta, soy yo de confianza, inspiro respeto porque tengo esa honestidad. Acuérdense que cuando hablamos de gente honesta, váyanse a la familia, al barrio, a los dirigentes comunitarios, a los políticos en general, a esas grandes personalidades del mundo. Fíjense que cuando se habla de honestidad, se habla de referente, son un modelo a seguir. Sí, pero ¿por qué? Porque inspiran confianza, inspiran respeto. Esta semana fue todo un revuelo en las redes sociales. De hecho, estuvo dentro de las noticias no solo más leídas, sino también más viralizadas. Y fue lo que pasó con un menor y, con un menor no, con un niño, y el Dalai Lama. Dalai Lama, por su vida, por su espiritualidad, independientemente de la religión que profesemos, es una figura que inspira respeto, confianza, con esto que ha pasado, que pasa. Ha venido, ha menos, ha mermado, eso que sentimos de él. Por eso es que decimos que cuando tú eres honesto, tú, tú inspira esa confianza, tu inspiración respeto. Entonces, si es lo que tú pides a otro, tú también tienes que ofrecer. ¿Qué es lo bueno de esto? Y por qué yo digo que esto es rentable, no solo para empresas, instituciones, sino también para la vida propia. Porque tenemos relaciones mejores, más satisfactorias, más armoniosas, y en base a eso, al respeto de uno con otros. El tema me habla de yo ver la honestidad desde ser servidor o servidora pública, desde el servicio público. Pero la honestidad tiene que pasar como por todas y cada una de las áreas, porque les decía al principio que ese servidor o servidora, queramos o no, también es un ciudadano o una ciudadana, y una ciudadana es una persona de común, de a pie. Entonces, nosotros somos integrales, somos el estudiante, somos el profesional, somos el padre, la madre, y la honestidad debe de primar y permear toda nuestra vida. Entonces, en cuanto a los estudios, me permití poner aquí algunos ejemplos que podemos visualizar, que nos dicen cuando una persona es o no es honesta. Y estoy casi segura, casi segura, porque sé del valor de sus maestros y maestras que imparten el tema de ética. Que esto se ha hablado en sus aulas. Y de verdad, de verdad, de verdad, tengo que retomar, tengo que volver a ponerlo sobre la mesa, esa honestidad de los estudios. Hago un paréntesis antes de seguir para decirles que pueden ir escribiendo sus preguntas, si tienen alguna, por los chat, porque su maestra al final, o en cualquier momento de esta disertación, me la pueden ir haciendo. Me hubiera gustado que fuera más un conversatorio, porque, por ejemplo, en este de los estudios, yo les podría preguntar a ustedes, si en algún momento no nos han hablado del plagio, cuando los maestros y maestras se acercan a ustedes y le dicen, miren, no me busquen en Google, no me busquen en Google, no me busquen en Google, o no me busquen en Google porque yo tengo cómo darme cuenta. Le están diciendo, sean honestos, crean, sean creativos, hagan cosas nuevas, contradigan, critiquen, los están motivando a, no plagiar encima de eso, ser honestos con ustedes mismos y con ellos, cuando ustedes plantean cosas diferentes que pueden inclusive defender, motivar. Cuando somos honestos, cuando incluso hablando, ni siquiera en el área de los estudios, hablando con los amigos y las amigas. A mí me pasó una vez que yo estaba en un chat con unas amigas y estuve hablando de un tema, y yo dije una posición muy férrea, dije unas ideas muy claras. Éramos alrededor de 11 amigas. Esas 11 amigas pertenecemos a un grupo mayor de 37. Pues nos vamos al otro grupo, porque el otro grupo también está debatiendo el tema, y tengo para decirles que tengo una compañera que definitivamente, ah, me dice que no se pudo detectar su altavoz. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Sí, porque aquí me está dando, aquí me está dando, me puso un mensaje. Les decía que una de las compañeras se fue a ese grupo grande y simple y llanamente vertió ahí, con punto y coma, exactamente lo que yo había dicho en el otro grupo, como si esas palabras fueran de él. No hubo, como dijo Álvida, no hubo unas comillas, y recuérdense que las comillas indican que no es una producción propia, sino de otro u otra. No hubo nada. ¿Qué pasó con las 10 personas que vimos esa acción? Literal. Hicimos un grupo aparte y definitivamente tuvimos que comentar esa acción, que no estuvo bien vista, que no fue honesta, que no fue honrada inclusive, de esa compañera. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Ya no nos pareció de mucha confianza. Ya cualquier cosa que dijéramos delante de ella, teníamos que coger la confianza. Sí. Una cuestión que nos hace muy honestos a la hora de estudiar es no hacer valoración en base a estereotipos o estigma. Cuando un maestro, y esto va para los maestros que están en la sala y que nos van a ver luego por YouTube, se basa en color de piel, en sexo, en género, en religión, no está siendo honesto. Independientemente de lo que esa persona, ese alumnado, sea, tenga, definitivamente mi valoración como maestro o maestra tiene que ser en base a capacidad. ¿A cuándo tú me has dado alumno o alumna en clase? Eso es ser honestos. Quitarme prejuicios, quitarme estereotipos, quitarme estigma y simple y llenamente que hablen. Que hablen las notas, que hablen los trabajos, que hablen la presentación. Seguimos con la honestidad como valor y nos vamos al ámbito profesional. Muchos y muchas de ustedes van a ser profesionales mañana. ¿Y quién no ha tenido un evanista en su casa que le da unos puebles y te dice, no, eso yo te lo tengo listo en 15 días? Y pasa un mes y medio y nada. Esa persona no fue honesta. No te dijo desde el primer momento, tengo mucho trabajo y no te puedo dar tiempo, respuesta. O te la voy a dar, pero no para 15 días, sino para un mes y medio. Bueno, pues no le hagamos a nadie lo que no nos gusta que nos hagan. Cuando mañana no seamos nosotros los profesionales, definitivamente tenemos que cumplir con el tiempo, respuestas, plazo posible. Estoy poniendo ejemplos, son muchos, son varios. En no prometer algo que no podamos cumplir, a veces por quedar bien, a veces por un buen dominicano, por complacer, jefe, refa, gente de jerarquía, gente superior de poder. A veces no somos honestos. Y lo que para mí es más grave, que en lo que ustedes están viendo, lo pueden ver en primero, que es cumplir con la confidencialidad. Como profesional, la confidencialidad tal vez del que te busca para que tú le suplas de tu profesión, pero también donde tú trabajas, ya sea en la empresa o en la institución. Ser confidente y guardar la confidencialidad es un acto muy, muy honesto y que hablamos bien de usted como profesional, pero también como servidor o servidora política. La honestidad en las instituciones y la empresa. Y aquí me quiero parar porque cuando hablamos de servidores públicos, hablamos de instituciones públicas. Cuando hablamos de empresa, hablamos de lo privado. Sin embargo, estas dos áreas se pueden juntar, pueden converger en un valor tan importante como es la honestidad. Las instituciones, las instituciones tienen que ser transparentes y éticas, pero ustedes me dirán, y las empresas, pues miren también, hay unos estados financieros que las empresas tienen necesariamente que ser transparentes con ellas y ser éticos. Y a veces cuando hablamos de empresas, cuando hablamos de, por ejemplo, de la banca, generalmente tratamos de que nuestros edificios hablen por nosotros. Edificios robustos, edificios sólidos, que hablen y que den confianza, que den seguridad, pero nada va a dar más seguridad que cuando tú eres honesto, con eso que viene a donde ti como empresa, con eso que viene a donde ti como multinacional, con eso que viene a donde ti porque tú eres una banca no solo sólida. Recordemos el caso de a principios de siglo, tal vez muchos de ustedes ni siquiera estaban vivos. Estamos hablando del 2002, 2003, 2004, como una banca, un banco dominicano, va en declive, van hasta los tribunales. Y ellos se hacían llamar, o sea, una banca sólida, o sea, de verdad, y demostraron que no lo eran tan. Salió la deshonestidad, sí, y fueron sancionados por eso. Y me quiero parar aquí porque yo les decía al principio, la honestidad les retribuye, retribuye satisfacción, retribuye. El que deshonesto puede sentir que al principio gana, pero al final pierde, porque pierde todo, no solo pierde dinero, el dinero que acumuló en principio, al final termina perdiéndolo, pero pierde con él, no solo el dinero, también pierde la credibilidad, pierde la confianza. Ya nadie quiere apostar a ti, ya nadie quiere estar contigo, como esa compañera, ya nadie, ¿por qué? Porque no me mereces confianza. Entonces, las empresas que son inteligentes y que lo que le importa es su dinero, ¿qué piensan? Tengo que ser honesta para mantenerme, sostenerme, y sobre todo, producir. Eso es lo que le interesa a las empresas. Las instituciones públicas, ¿qué nos interesa? Tener instituciones fuertes, institucionalidad, ¿para qué? Para tener una mejor sociedad, una sociedad que sea, sobre todo, y por sobre todo, fuerte y con una economía en crecimiento, que sea distribuida y redistribuida entre todos y todas. Por eso, cuando hablamos de honestidad, necesariamente nos llega a la mente la corrupción. Y la corrupción prima mucho en las instituciones públicas, e impacta en la sociedad y en nosotros como ciudadanos y ciudadanas, en nosotros como personas. Hay gente que son más ricos, hay gente que son más pobres. Y cada día los pobres son más pobres, la clase media desaparece, los ricos son más ricos, y debido a qué? A unas instituciones que no son honestas. El cumplimiento de las leyes es sumamente importante. Una remuneración justa, sin sesgos. Eso también habla de instituciones no solo sólidas, sino también honestas. Instituciones honestas. Remuneración no por quien tú eres, ni por lo que tú fuiste, ni por cómo tú te ves, sino por lo que tú haces. Esa ponderación de habilidades fuertes con habilidades blandas. Y dentro de las habilidades blandas, que para mí debería ser todo lo contrario, todo lo que es valor es esa habilidad fuerte, son habilidades fuertes. Y todo lo que es estudio y demás, son habilidades blandas. Pero eso es para mí, para alguien. Sin embargo, eso que están denominados como habilidades blandas, como es la honestidad, eso hay que tomarlo en cuenta. Y saber que en instituciones, sobre todo públicas, esto último, fíjense que ese no lo pongo en mayúsculas, no aceptar sobornos ni chantajes. Esto, no solo aceptarlo, también ofrecerlo. Somos honestos también cuando vamos a una institución y hacemos nuestra filita. Ojo, somos honestos también cuando llegan a donde nosotros. Mira, te paso esto, hazme tal o cual cosa. Estoy más que segura, como mi apellido, que muchos de ustedes han oído eso. Pero esto hay que seguirlo hablando. ¿Por qué? Porque eso se nos tiene que quedar en la... No solo en la mente, sino bajarlo al corazón. En esta sociedad de la nueva era, en esta sociedad de la era digital, de los nativos, muchos de ustedes son nativos digitales. También hay que pensar, ayer yo oía a su profesora hablando de la posverdad, en esta sociedad de la posverdad, donde de la noche a la mañana, cualquiera que sale de cualquier estrato social, bajo, intermedio, alto, se hace rico de la noche a la mañana. Podemos pensar, sobre todo ustedes, los más jóvenes, que es fácil, bien y bueno. Y al final, era como les decía anteriormente, eso es como un globo que llega un momento que se desinfla y tú pierdes todo, desde esa particularidad que tuviste, desde ese dinero que acumulaste, hasta tu credibilidad. Hay mucha gente, por ejemplo, que incluso termina muriendo, muriendo, se suicidan, los matan, se matan, a veces entre ellos. ¿Por qué? Porque una vida deshonesta, en un momento tú te puedes sentir muy apabullado con todo. Sin embargo, sin embargo, te pasa factura. Y la vida deshonesta te pasa factura. Pero, oh, la vida honesta también te pasa factura. Y es rentable. Y en cuanto a esto de la rentabilidad, y ya voy terminando, me permití buscar unos escritos sobre los países que suelen ser muy honestos y la mayoría son muy, muy ricos. Y la gran pregunta era si son ricos porque son honestos o en base a que son honestos, se volvieron ricos. El estudio no lo dice, es un estudio de transparencia internacional. Recuérdense que la transparencia internacional lo que hace es medir el nivel de corrupción en los países. Recuérdense que cuando se hace este tipo de investigación, se toma en cuenta la riqueza, el crecimiento económico, el bienestar personal y la calidad de vida. Repito, transparencia mide. La riqueza, República Dominicana es sumamente rico, sobre todo en naturaleza. El crecimiento económico, supuestamente siempre tenemos un crecimiento económico todos los años. Supuestamente no, lo tenemos. El bienestar personal, eso hay que, es de dudosa reputación en nuestro país. Y la calidad de vida. Mucha gente va buscando el sueño americano porque entiende que aquí no hay calidad de vida, o al menos no la suficiente. En un país donde todavía se va la energía eléctrica, donde todavía abrimos la llave y no hay agua potable, y encima de eso, casos de corrupción, cada mes se les escapa uno diferente. Entonces entendemos que no tenemos calidad de vida. Esos países afortunados que se comprueba de que han sido sumamente honestos y que se les retribuye en un país estable, rico, son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Singapur, Suecia, Suiza, Países Bajos, Alemania, Canadá, Japón, Australia, Noruega, Austria, Luxemburgo, Reino Unido, Francia, Islandia, Bélgica e Irlanda. Llama mucho la atención porque aquí hay muchos países que son sumamente ricos, pero ¿qué es lo que pasa? Son países, sobre todo los de Latinoamérica, que su alto nivel de corrupción, su alto nivel de deshonestidad, aunque sean países ricos, realmente no impacta. ¿Por qué? Porque queramos o no. Eso es directamente proporcional. Algo que vi por aquí que a mí me llamó mucho la atención, decía que hay países que también tienen mucha riqueza, sobre todo económico, como los Emiratos Árabes, Dubái y Arabia Saudí, que son ricos, sin embargo, no están dentro de los más honestos. También hablan, por ejemplo, de Haití, Nicaragua, Angola, Guinea Ecuatorial, Corea del Norte, Yemen, Venezuela. Venezuela es uno de los países más ricos de toda América. De toda América. Y su situación política, social y económica arroja de que es uno de esos países que por lo pronto no entra en ese ranking de transparencia internacional. Me permití leerles esto porque esto es muy importante. A veces queremos tener una fórmula mágica para tener países donde la riqueza, ese crecimiento económico, se vea redistribuida entre todos y todas. Pero si no somos honestos y cada vez hay más casos de corrupción, no es posible. Fíjense que yo pongo aquí la honestidad. Hay instituciones públicas, pero también pongo empresas. Para esto es necesario la buena gobernanza. Y no es más que ponernos todos y todas de acuerdo. Desde el servidor público en instituciones, el empresariado, las ONG, la sociedad civil, para un fin último. El que todos y todas poseemos de bienestar. Bienestar. Que busquemos esa calidad de vida en base a valores como la honestidad, donde retribuye. Y la deshonestidad también lo hace, pero siempre para mal. Voy terminando y no puedo dejar de hacerlo, sino con dos grandes frases. Una de William Chestnut, que dice, ningún legado es tan rico como la honestidad. Y a mí me consta, ¿cuántos de nuestros padres me han dicho? Lo único que yo te voy a dejar es educación. Y mi legado, que es que seas honrado, que seas honesto, porque eso es lo que somos en esta familia. Porque eso es lo que somos en nuestra familia. Usted puede hacer todo lo que sea, pero usted tiene que ser una persona honesta. Y esta que la escuché una vez, me dispuse a ponerla rápidamente en el móvil. No sé quién la dijo, pero a mí me encantó. Y siempre que tengo la oportunidad, se lo digo a los más jóvenes como ustedes, pero también a sobrinos y sobrinas, que siempre vienen donde mí, y yo no puedo dejar de decirle esta frase cuando hablo de temas, de valores, pero sobre todo de honestidad. La almohada más suave es una conciencia limpia. La almohada más suave es una conciencia limpia. Lo mejor es irte a la cama y poder dormir tranquilamente, porque sabes que has actuado con honestidad, con rectitud, apegado a la verdad y a la justicia. Esa justicia que esperamos se revierte en la sociedad para que todos y todas tengamos bienestar y tengamos una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, mi gente. Gracias a ti, Alvida, por compartir con nosotros tu experiencia y tantos conceptos. Por aquí me han escrito en el chat muchísima gente que está entusiasmada con el tema, de la manera llana, de la manera práctica, de tu experiencia. Están muy entusiasmados. Si tú supieras, quiero, hablando de experiencia, si alguien tiene, puede ir escribiendo. Pero hablando de experiencia, quiero decir algo. Yo quiero poner dos ejemplos, inclusive de esos países que hablo. Viajando yo a Canadá, donde una familia amiga, me decían, ellos que viven allá, experiencia, ¿eh? experiencia, el diario. Ellos me decían, mira, Alvida, a ti se te queda tu móvil en cualquier lugar público. Nadie se atreve a tomarlo. Porque me pasó, me dijo la señora de la casa. A mí me pasó. Lo llevaron a la policía, me llamaron, me llamaron y me entregan mi móvil. Yo le dije, wow, ¿cuándo lograremos eso en República Dominicana? ¿Qué me dijo ella? Lo que pasa es que aquí cualquier persona tiene o tu móvil o uno mejor que el tío. Es lo primero. Le digo yo, pero tú sabes que en Dominicana pasa que tú dices, ah, yo tengo uno. Me quedo con este que es mejor que el mío, pero el mío lo vendo. O se lo doy a mi hermano, o se lo doy a mi mamá. Y ella dijo, ah, eso aquí no es posible. La gente es tan honesta, pero tan honesta, que la gente piensa, ¿quién lo necesitó? ¿A quién se le perdía que lo está necesitando? Y la gente dice, óyeme, no hay necesidad de quedarme con él, porque yo me veo en ese lugar en algún momento y yo quisiera que me devuelva mi móvil, porque a veces no hay ni siquiera el aparato, es lo que tú tienes dentro. Conciencia. Fui a otro país, que fue Tailandia, y cuando yo le preguntaba, dime la criminalidad y cómo está la seguridad ciudadana, ¿qué me dicen ellos? ¿Qué nos decían ellos? Y nosotros nos quedábamos como, oh, wow. Me pasó. Se me quedó una bolsa en un lugar y ya fueron a la guagua a llevarme. En su idioma, ni ellos entendían el inglés, ni nosotros el italiano, nada. Ellos me la entregan y me dijeron, ¿tú sabes por qué te la entregan? Por una cuestión de religión, aquí la honestidad es un valor muy alto. Yo no me quedo con nada que hemos tenido por una cuestión religiosa. Cierro estas experiencias diciendo que ya sea porque nos hemos puesto de acuerdo la sociedad para la honestidad o por una cuestión de religión, pero hagamos de nosotros la honestidad un valor y les aseguro, les aseguro que nos retribuirán grandemente. Muchísimas gracias, excelente, es así y me gustó muchísimo la reflexión que hiciste sobre que la honestidad sí es rentable y mira cómo muchos países tienen un alto índice de enriquecimiento, de riquezas siendo honestos. Entonces, eso es lo que nosotros en el ITLA y yo converso siempre con mis estudiantes es lo que queremos fomentar, es lo que queremos desarrollar, que la honestidad sea algo que esté impregnado en nosotros, que sea algo normal de la cotidianidad, que sea algo que en todas las actividades nosotros la desarrollemos, que sea algo natural, no algo ni siquiera premeditado, pensado, sino que sea algo natural. Por eso, yo siempre recalco y digo, ustedes tienen un gran privilegio de estudiar aquí, porque el ITLA está comprometido con eso. El ITLA es una de las instituciones de enseñanza superior que tiene más de una ética en su currículum. O sea, casi ninguna de las instituciones de enseñanza superior, universidades, institutos superiores, tiene más de una ética. Nosotros sí, porque el ITLA está comprometido con eso, con desarrollar ciudadanos con valores humanos. Alvida, de nuevo, muchísimas gracias. Muy buena, te felicito. En nombre de la institución del ITLA, queremos agradecerte. En nombre de nuestro equipo de ciencias básicas y de nuestra coordinadora, queremos agradecerte tu participación, tu tiempo, muchísimas gracias. En nombre de Librada Onil, nuestra encargada, y de todo el equipo de ciencias básicas, específicamente del cuerpo docente de ética, que veo aquí varios profesores que están conectados contigo. Queremos agradecerte nuevamente. Si quieren hacer alguna pregunta, si quieren tener alguna participación, pues Alvida está presta para responder o para intercambiar ideas. Y si se le ocurre luego también, le puedes facilitar mi correo electrónico que estoy de verdad en la mejor disposición de responder cualquier pregunta o en quién. También felicitarme, no solo por esta jornada, solo por la reunión de la universidad. Desde que te conozco que sé que empates esta docencia, me llamó mucho la atención. Es en diferentes instituciones académicas, se trata nada más de ontología, pero realmente la ética como tal que tiene que permear todas las áreas, definitivamente ustedes la tienen y de verdad yo los aplaudo y los felicito un gran año.